Esperemos que se me vea el ser presente. Ay, no, ya me voy otra vez de este pedo. Ay, me estoy cortando la cabeza. Ay, ¿por qué la vida me odia el día de hoy? No, sí, más o menos. Pues más o menos así. ¡Hey, qué onda! Yo soy Vara, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te guste, que te divierta, que te entretenga, que te haga pasar un buen rápido, que te... Un buen rápido. Un buen rápido para que el tiempo... No, no, lo volví a repetir. Un buen rato para que el tiempo se te pase rápido, que te inspire, que te motive, que te... no sé, lo que sea, pero que te guste mucho. Y de ser así, te pido, por favor, que te suscribas picando en el botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete, le picas, es gratis, y luego le picas a la campanita para que YouTube te dice cuando yo suba un video nuevo. Ya sabes, cosas de YouTuber que tenía que decir, lo siento. Sé que es un diálogo un poco cansado y tedioso que todo mundo te dice, pero es que es de verdad, de verdad necesario a veces. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contenta y un poco nerviosa porque este es un video que venía planeando desde hace varios, varios años. Para ser específica, lo venía planeando desde mis 20 años y ahorita ya tengo 27. Así de tanto tiempo lo vengo planeando, ¿no? Y decidí hacerlo el día de hoy, uno porque los videos que ya tenía planeados para estas semanas la verdad es que se van a tener que posponer porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estuve fuera de mi ciudad atendiendo unos asuntos familiares y pues todo mi agenda personal, laboral, y laboral incluye YouTube y tal, pues se retrasó, se movió y prefiero hacer un video bonito, pero no he hecho el aventón porque era lo que hubiera pasado si hubiera hecho los otros videos. Y finito dando muchas explicaciones. Ahorita que me reí me acordé que el otro día una persona me comentó en un video de que no güey, no es forzada ni fingida, así me río y me río a veces mucho de todo. Pero bueno, el punto es que voy a dejar de dar explicaciones, ya estoy aquí y el punto del por qué estoy haciendo este video aparte de todo el chero que ya me eché el día de hoy es porque, como mencioné hace unos cuantos segundos, tengo 27 años, lo que significa que estoy a punto de cumplir 30. Bueno, no a punto, todavía me faltan 3 años, pero miren, la vida se pasa así, ¿no? Entonces, siento que los 30 años son como mágicos. A diferencia de muchas personas que conozco, soy una persona que está súper emocionada por cumplir 30 años. Siento que cada, o sea, cada, ¿cómo se llama esto? Cada decena, cada década, sí, sí, sí. Cada década representa como un cambio grande en tu vida. O sea, sí, cada año representa un cambio grande en nuestras vidas, pero cada década siento que es muy importante. Y los 30 años siento que ya es como... Como que ahora sí llegaste a un punto en el que ya no eres un adolescente y ya eres un adulto, pero tienes que comprender muchas cosas. Sé que me van a decir que muchos están pasando por eso. Yo estoy pasando por esto. Yo ya siento que soy un adulto, pero al mismo tiempo siento que me falta un buen para ser un adulto, adulto real, a pesar de que ya soy un adulto real. Pero, ¿ven? O sea, estoy como contradiciéndome a mí misma. Entonces, siento que cuando llegas a los 30, de verdad, hay una catarsis en tu vida y a mí me emociona mucho, de verdad. Más que el hecho de emocionarme el número, me emociona mucho saber qué va a ser de mí en esa catarsis, ¿no? Me emociona mucho imaginarme o fantasear o pensar o estar a la expectativa de saber qué va a ser de la Vale, de la Valeria de 30 años. Porque créanme que unas personas podrán decir de que hay 30 años o de que en tres años no es como que puedas cambiar mucho. Claro que sí. Si de por sí en este poco tiempo he notado cambios de mí, poco tiempo me refiero a en este año, si no especifique, he notado muchos cambios en mí. Siento que obviamente en tres años voy a ser una persona, no digo que completamente diferente, pero sí. Entonces, esto va más que nada como para la yo de 30 años. Ay, miren la luz, Dios mío. Y estoy sacando el celular no porque quiera ver mensajes o el WhatsApp o así, sino porque tengo unas preguntas para mi yo de 30 años. Uf, esto me pone nerviosa porque tengo varios videos a los que tengo que regresar en un punto de mi vida. Pero, por ejemplo, el más reciente fue el de mi transformación de mi cuerpo, que fueron seis meses y aún así yo lo sentí como eterno. Entonces, luego viene uno para dentro de un año y medio, una cosa así, todavía más o menos me falta. Y ahora este que viene dentro de tres años. Entonces, la espera, la expectativa es grande en mí misma y me pongo un poco nerviosa porque pensé mucho las preguntas que realmente quiero saber de ese momento en específico que esté viviendo. Me gustaría también que contestar este video, o sea que cuando yo tenga 30 años no lo conteste el día que cumplo 30 años, porque siento que no habré vivido como tal los 30. Me gustaría hacerlo como, por ejemplo, si yo cumplo años en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como en noviembre, o sea que ya casi es noviembre, de hecho estamos en septiembre, casi octubre. Me gustaría que yo lo estuviera contestando esto en noviembre de mis 30 años, o sea, como ya llevando seis meses de treintañera, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya no voy a seguir dando más introducción a este video, creo que ya fue lo suficientemente larga. Vamos con la intro real y después vamos con mi carta o mis preguntas, más bien a mí yo de 30 años. Hola, querida Valeria, querida Vale, de 30 años, guau. No me imagino, la verdad, ni siquiera cómo luces físicamente en estos momentos. No me refiero tanto como a tu aspecto de tu cuerpo, porque, bueno, sí, sí me refiero a ese aspecto también, ahorita te voy a hacer unas cuantas preguntas al respecto, pero no sé, o sea, no me imagino cómo puedes verte con, si te cambiaste el cabello, si lo traes de un color diferente, porque nos da mucho miedo ese aspecto, si te lo cortaste otra vez, si, no sé, si, ya, no sé, no sé, o sea, no me imagino cómo puedes verte físicamente en esos momentos y tengo muchas dudas, muchas dudas sobre nosotras, sobre ti, sobre mí y, pues, hice una lista. Estoy muy nerviosa, como te puedas dar cuenta, ya sabes que cuando estoy nerviosa hablo como perico y sin sentido, o sea, normalmente hablo mucho sin sentido, pero cuando estoy nerviosa hablo más de lo normal y, bueno, voy a detenerme un momento, respirar y ahora sí. Me gustaría, primero que nada, saber cómo está la familia, o sea, cómo está desde nuestro núcleo familiar chiquito, que es mamá, papá, hermano, Suri, hasta cómo está nuestro núcleo familiar grande, ¿no? En general, de que tías, primos, sí, o sea, me refiero a ese aspecto, si hay algo como, alguien se casó, alguien tuvo más hijos, porque en el momento nada más, sí tenemos varios sobrinos, pero estamos muy enamoradas ahorita de uno nada más, porque lo queremos mucho, mucho, mucho del Diego. Entonces, este, ¿cómo están todos? ¿Cómo está tu papá? Tu papá, que es mi papá, vaya nuestro papá, ¿cómo está mamá? ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está Suri? Y la verdad estoy muy, muy esperanzada de que me digas que ya han hecho un viaje juntos, porque si recordamos el año pasado, cuando Rodrigo estaba de intercambio, teníamos planeado ir todos a alcanzarlo allá en España, y fue cuando mamá la operaron de la cadera, y hubo un montón de problemas, mi papá se quiso quedar para estar con ella, y entonces al final nada más te fuiste tú con tu primo Iván, y sí, nos la pasamos súper chido, pero pues obviamente nos faltaron mi mamá y mi papá, y está como ese viaje pendiente, ¿no? Que planeábamos cruzando los dedos hacerlo en este 2020, y teníamos pensado hacer otro viaje, otro mini viaje en los otros cuatro, este año, este 2020, pero pues nos cayó una pandemia y se pospuso, entonces dime por favor si ya hicimos ese viaje, ¿cómo están? De verdad, tengo mucha curiosidad de saber sobre nuestra familia, porque digo, para mí, que es obviamente para ti, para nosotras, la familia es lo primordial en nuestras vidas, y pues así. Y que por cierto, hablando de que hubo una pandemia en este año, dime por favor que esto se acabó rápido, o sea, yo tengo esperanzas de que esto como para, fuck, o sea, va a sonar horrible esto, pero como para febrero del 2021 ya haya terminado, ya haya una vacuna, nos hayamos vacunado, no nos hayamos vuelto zombies, ni nada de eso, y dime por favor que no ha salido una pandemia nueva, por favor, te lo ruego, o sea, ya tres años, mira, ya hasta me dio comenzón de imaginarme que pudo salir una pandemia nueva, que no, por favor, no, no, por favor dime que no hubo una pandemia nueva. Bien, bueno, también ya dejando a lado un poquito las tragedias de la pandemia, pero que estaba contándote sobre el viaje que hicimos el año pasado con Iván y con Rodrigo, este, fíjate que cuando regresé de allá, y mi hermano se quedó un tiempo allá, bueno, ustedes, esto se los estoy contando a ustedes, mi hermano estuvo un tiempo viajando solo, y dijo que fue una experiencia súper padre, y yo conozco amigos que han viajado solos, y tienen experiencias padrísimas, y como que algo aquí adentro de mí dijo, necesito hacer un viaje sola, siento que es una parte vital de mi bucket list, amo viajar, amo viajar con mis amigos, amo viajar con mi familia, y no sé aún si amé viajar sola, porque no lo he intentado, porque siendo muy honesta es algo que me da mucho miedo, y pues quiero saber si ya nos atrevimos a viajar solas, y sobre todo también quiero saber si ya fuimos a Grecia, es que también es uno de mis sueños más grandes, lo he dicho muchas veces ir a Grecia, ir a Míkonos, es uno de mis sueños más grandes, ¿te imaginas que en este momento me dijeras que fuimos, y viajamos solas a Grecia, a Míkonos, me muero, dime por favor algo al respecto, oye y por otro lado, tú y yo, la gente que nos sigue desde hace tiempo, la gente nueva incluso, que nos sigue en nuestras redes sociales, saben, nuestros amigos, nuestra familia, saben que algo que amamos, amamos mucho además de hacer videos, además de leer, además de cocinar y hornear y tal, es escribir, sobre todo poesía, y durante este 2020 de hecho, muchas personas te han dicho autopublica, ¿por qué no te animas? hazlo, y sabemos que somos muy, sabemos que somos, se me dificulta hablarte, nosotras en plural, cuando tú y yo somos una misma, pero soy muy perfeccionista, y sé que esto no va a cambiar, con el paso de los años, sé que no va a cambiar, entonces, el miedo actual que tengo de autopublicar, es obviamente como siempre, el qué tal y no les gusta a la gente, qué tal y lo hago mal, qué tal y es un fracaso total, qué tal y hago una inversión grande, para autopublicar, y al final no resulta como yo quisiera, y me quedo con un montón de ejemplares, del poemario que tengo ganas de hacer y tal, porque recuerda que tú y yo tenemos una novela, que estuve en pláticas con editorial, es la primera vez que lo voy a decir aquí abiertamente, estuve en pláticas con editorial, pero casualmente ese año, que estuve en pláticas con editorial, pasaron muchas cosas, y si no me equivoco, fue cuando pasó otra vez, otra vez el temblor, de septiembre, en Ciudad de México, entonces todo se detuvo, y después de eso, pasaron muchas cosas más, y se fue posponiendo, 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 hasta que al final como que a la editorial ya le valiste madres, y tú pues no quisiste ser como súper insistente, y la verdad es que no contamos hasta la actualidad con números grandes, que es a lo que las editoriales están tirando ahorita, entonces también por eso nos preguntaron mucho por autopublicar, pero bueno, el punto de mi pregunta es, ¿lo hiciste? Ya lo hicimos, ya nos autopublicamos, ¿ya nos animamos a hacer algo con respecto a este tema? Punto y aparte, un tema un tanto complicado y delicado, ¿no? Tú sabes que yo sé, que nosotras sabemos, que somos unas personas muy intensas en el amor, ¿no? Duramos seis años en una relación súper tóxica y rara, que fue rara, y luego nada más duramos como unos pocos meses soltera, y luego tuvimos una relación de casi cuatro años, y ahorita llevamos básicamente lo que lleva la pandemia de solteras, ¿no? De que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ya vamos para octubre, De que ocho meses soltera, que creo que es básicamente lo que más hemos durado solteras, pero algo extraño que ha estado pasando, es que la idea de volver a salir con alguien, como que te está resultando un poco... Con esto me refiero a que hemos estado, básicamente si lo pones de este modo, diez años de nuestros 27 años en relación con pareja, y estamos aprendiendo a vivir, pues vaya, en soltería, a vivir por nosotros, a no estar pensando y preocuparnos todo el tiempo por una pareja, por tal, ¿no? Y digo, no es como que nos vamos a hacer tontas y vamos a decir que no nos ha gustado nadie, ya sabemos qué pedo con este tema, pero como que no sé, o sea, realmente al momento en que estaba haciendo estas preguntas, que fue hace un tiempecito, vaya, les digo que tardé un poco en hacer este video, me interesaba mucho saber, ni si estaba muy enamorada y así, ¿no? Y ahorita lo único que quiero saber es, ¿cuál es nuestra situación en esos momentos? O sea, digo, si estás enamorada, qué chidísimo, si no estás enamorada, qué chidísimo, pero qué tal y ya nos rompieron el corazón, o qué tal y ya decidimos ser solteras para siempre. La verdad es que es un poco raro y es un tema del cual me gustaría muchísimo hablar en mi podcast, pero bueno, el punto es que quiero saber qué onda con nosotras en el amor, o sea, ¿qué está pasando contigo ahorita? Tres años después de hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué ahora? Llenos también como por la línea del amor, quisiera saber sobre amor propio, ¿qué está pasando en tu cabeza, en nuestra cabeza, en nuestro corazón? ¿Seguimos haciendo ejercicio? ¿Seguimos amándolo? Por favor, dime que no nos descuidamos, por favor, dime que seguimos poniéndole amor como cada día lo hemos estado haciendo, dime que seguimos disfrutando de la comida, que tenemos más amor propio que nunca, pero menos que lo que nos falta por tener, y ya nos hicimos alguna cirugía. Tengo mucha curiosidad, ya pasaron tres años, entonces, tanto que andas pensando que si la nariz, que si las bubis sí, que si las bubis no, se lo relaciono porque también siento que parte un poquito de querernos hacer esas cirugías porque no terminamos de aceptar ciertas partes de nuestro cuerpo, no que las odiemos, ojo, no las odiamos, solamente pues queremos darles un upgrade, y pues por eso lo menciono, así como tan junto con pegado. Siguiente preguntita que te tengo es, ¿Aprendimos algún lenguaje nuevo? Y bueno, es que no es tan para saberlo, ni yo para contarlo, no es algo que sea como de vital importancia para ustedes, pero sí para mí. Yo soy bilingüe, hablo estupideces e inglés, no sé qué es lo que sea. No, hablo inglés y español, muy bien, pero cuando viajé a Japón, hace unos cuantos años, y a Corea, y también el año pasado que viajé a Europa, y que fui a París. Me di cuenta de que el inglés, si es importante, es bastante importante, de hecho, te recomiendo mucho que aprendas inglés antes que cualquier otro idioma, porque es base, es muy básico, pero es como que a muchas personas les vale madre, en los otros países. Como que siento, dijeron así como, si ellos vienen a nuestro país, que ellos aprendan nuestro idioma, ¿saben? Y a mí me encanta tanto la cultura japonesa, de verdad, de verdad, tanto, y me enamoré tanto, tanto de Japón cuando fui, que decidí que tenía que aprender a, mínimo, a hablar lo básico. O sea, yo sé que nunca voy a poder, este, y en esta ocasión sí digo nunca, tajantemente, nunca voy a aprender japonés tal cual, porque los kanjis, y eso es un chingo, pero sí me gustaría, mínimo, como poder entablar una conversación, una conversación básica, ¿no? Y, pues, tengo muchas ganas de aprender japonés, por real aprender, por real poder comunicarme, y ya por capricho el italiano, la verdad, tengo muchas ganas de aprender italiano, por capricho, entonces, quiero saber si en este punto, no te voy a decir que si ya lo hablamos, no a la perfección, digo, estaría chingón, si hicimos que me dijeras que sí, pero mínimo, quiero saber, si sí lo hicimos, o sea, si nos metimos a clases de idiomas, por favor, cuéntame sobre eso. Y hablando de Japón, amo como hilo los temas, ya sabemos hacer el Japanese Cheesecake, sin que se nos venga para abajo y que le haga así, porque tú y yo sabemos que lo hemos intentado un millón de veces, y sabe rico, pero no se ve así como el Japanese Cheesecake, entonces dime, por favor, porque mínimo ya hemos estado cerca de hacerlo, por favor. Y haciendo un poco de lado eso, y pasando un poco a temas laborales, sé que es un tema complicado, o sea, no es como que uno pueda hablar del trabajo así como que tan abiertamente, pero, ¿qué show? Seguimos trabajando en la misma empresa en la que estamos trabajando, ya estamos en una empresa nueva, no sé, tal vez si ya entramos a la empresa en la que hemos estado tan, tan mentalizadas e insistentes en querer entrar, no la voy a mencionar, pero tú y yo sabemos cuál es, o qué tal y ya emprendimos, qué tal y de verdad ya emprendimos y ya estamos siendo nuestras propias jefas, no lo sé, me gustaría mucho saber qué está pasando con nosotras en ese ámbito, en el ámbito laboral. Y bueno, ya así como finalmente, ya sin hacer como más preguntas, sé que hay un millón de preguntas que me encantaría estar haciéndote, ahorita que ya pasaron tres años y que estás con los 30 años, así que yo estoy muy emocionada, si tuvimos nuestra fiesta de 30 años, si seguimos bien en el mismo lugar, si ya tenemos un perro, no sé, si ya leemos un montón otra vez, o sea, tengo muchas, muchas, muchas preguntas, pero no sé, si tenemos más tatuajes, no sé, todas se me van a ocurrir en este momento, pero ya no quiero atormentarte con más preguntas, me imagino lo chistoso que ha de ser verme en este momento, verte a ti misma, ¿de qué? ¿de tres años atrás? pero pues nada, solamente quiero que sepas que aunque todavía no existimos como tal a nuestros 30 años, así que tú no existías aún, pues quiero que sepas que te amo, que te quiero, que te adoro, que espero que estemos triunfando y dándole duro en la vida, y que siempre tengamos esa hambre que siempre hemos tenido de más, de verdad, de verdad, de verdad es lo que más amo de nosotras, que no nos conformamos, que siempre tenemos sed de más, y así, entonces pues, pues nada, este espacio, este último espacio final, es como una pregunta muy abierta, muy genial, y quiero saber, ¿cómo estás? Eso es todo lo que realmente quiero saber, ¿cómo estás? Y bueno, ya con esa pregunta finalizo este video, la verdad sí me emociona mucho, espero que hagas si tú quieres también esta dinámica, digo, no precisamente tienes que hacer un video de YouTube, puedes hacerte una carta de que tal cual como una cápsula del tiempo, y guardarla hasta que cumplas cierta edad, que te gustaría saber un poco más de ti, cómo has cambiado, cómo te ha cambiado la vida, cómo ha cambiado tu entorno en general, y pues siento que es una actividad padrísima, porque es una ruleta rusa, un juego de azar, no sabemos qué viene, qué no viene, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este video, dale manita arriba de ser así, y comenta allá abajo, déjame una pregunta, que tú le harías a tu yo de tu siguiente década, o sea, si ahorita tienes 15 años, ¿qué le preguntarías a la persona de 20 años? Si ahorita tienes como yo entre 21, 20 y tantos, que le preguntes a tu persona de 30, y así sucesivamente, espero que se haya dado entorno a lo que quise decir, porque ni yo misma soy capaz de verbalizar a veces lo que pienso, pero bueno, espero que se haya entendido, espero que les haya gustado mucho este video, recuerden que yo tengo Instagram, ahí subo historias constantes, stories, stories, no se dice historias, se dice stories, stories, constantemente, y fotografías como cada dos o tres días, que pues me gusta mucho tomarme fotos últimamente, y recuerden que también tengo TikTok, donde subo muchas, muchas, muchas tonterías, la verdad es que ahí solamente síganme si quieren pasar como un rato divertido, subo bastantes TikToks, síganme en Twitter, donde estoy súper activa, en Facebook, donde les subo memes, curiosidades, noticias, etcétera, y síganme en mi podcast, que les digo, me pueden escuchar cada jueves por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, y ya, creo, sí, creo que solamente está por ahí por el momento, pero bueno, ya, cubrí varias plataformas que son necesarias, y pues nada, yo les mando un súper beso, un gran, 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 gran abrazo, y nosotros nos vemos la próxima semana, adiós. Chau.